Ese discurso... Cuánta depresión y alegría hubo a la vez, ¿no es cierto? Hoy es día martes, estoy viendo qué sortear, qué premio le podemos dar a nuestra gente. Quiero saber si nuestros oyentes ya se están poniendo en contacto con nosotros. Por supuesto que sí, Coqui. Estoy pensando, ya sé qué podemos darle a la gente. ¿Qué podemos darle? Hablando de Patio Burgues, ¿les podemos dar un premiecito? Usted sabe que me fue tan bien el viernes, porque usted no fue al show, usted fue después del show. Me fue tan bien que ya hemos fijado dos fechas más. Entonces, es más, ya me fijo, le voy a decir a la gente aquí. Patio Burgues tenemos el viernes, aquí, el 22 de noviembre, creo que es viernes, si no me equivoco. Sí, 22 de noviembre, Coqui Ramírez en Patio Burgues. Vuelve al Patio Burgues. Vuelve, Coqui. Qué grande. Y tenemos otra fecha, el 20 de diciembre, también viernes. Patio Burgues de nuevo. Patio Burgues otra vez. Las dos fechas son viernes. Así que saben que hoy estoy buena, vamos a sortear un almuerzo en Patio Burgues para dos personas. Lo lindo es que la gente después nos manda fotitos de cuando están haciendo uso del premio. Ayer nos mandaban, estaban almorzando en Patio Burgues. La picada en Patio Burgues, tremenda. No sé, yo... ¿Y la vez anterior cuando nos juntamos? Sí, 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 sí. ¿La pago dos a mí? Escúchame. Y yo me quedé con el vuelto. Le debo 300. Ahí tenés vos. Le debo 300. Ahí tenés vos. Lo acabo de gastar en la media. No. Qué papelo, ¿no? Tremenda. Mañana se los traigo. Escúchame una cosita. Tenemos, antes que nada, algunos datillos de servicio que vamos a darle a la gente. El clima, quiero saber. En un minuto van a estar en contacto con nosotros nuestros amigos de San Francisco por la 90.7. Un minutito nada más. Pero queremos saber datos del tiempo. 24 grados la temperatura a esta hora. Y para mañana tenemos 22 de máxima. Va a llover, chicos y chicas. Ya lo vamos a desarrollar. ¿Cuándo? El jueves 20... Mañana. Mañana miércoles está anticipado, pronosticado lluvia. 22 de miércoles. 22 de máxima. Y el jueves 27 grados. Y ya nos comenzamos a cocinar para todo el fin de semana. Ahora, si estás transitando por el centro, mucha demora sobre Humberto Primo. No elijo más ese camino para venir a la radio cuando estoy en el centro porque es imposible. Humberto Primo entre Urquiza y Sucre. Grandes demoras a esta hora. Mucha gente se va a estar preguntando qué pasó con respecto a la conciliación obligatoria que fue dictada finalmente para evitar el paro de transporte interurbano. Bueno, el Ministerio de Trabajo hace unas horas nada más dictó esta conciliación obligatoria por el conflicto de Ahoita y la empresa Ersa que emitió 50 telegramas de despidos para trabajadores. Así que, atención, está en estado de alerta. Por estos momentos tenemos conciliación obligatoria. Pero no se descartan a futuro medidas de fuerzas. Así que vamos a tirar el dato para que la gente esté hablando. Como usuario, siempre es un embolo, chicos. Bueno, yo les tengo una noticia. ¿Usted toma mate, Domínguez? Sí, doctora. ¿Sí toma mate? Adicta. Mate cosio. Me gusta mucho el mate cosio. No el mate que toman ustedes con bombilla. ¿Pero hace en saquito o hervida? No, no. En saquito. Pero acá las chicas de la productora... Mate es mate. Ah, bueno. ¿Con bombilla? No, no. Los bombillas no me gustan. Está bien. Bueno, yo le quería contar esto. Porque viste que uno tiene los emojis, uno quiere dibujitos, compartir. Yo comparto siempre el de la mona que dice, contéstenme. Ya está disponible el emoji del mate, gente. Y tenemos aquí, les vamos a contar cómo obtenerlo. A ver, Flavia, ¿cómo sería? A ver, yo digo... Mirá, es muy simple. Esta ilustración está disponible una vez en la vida para los usuarios de Apple, para quien tenemos iOS. Está disponible desde el mes de septiembre y los usuarios de Android ya pueden usarlo. Esta ilustración se suma a los muchos gestos que fueron incorporados, porque está bueno esto que la gente empiece a pedirlo y desde la empresa le van dando respuesta. Por ejemplo, diversas versiones de gestos identificados por un hombre, una mujer, también con una versión neutra de género. Está la cajita del jugo de frutas, un jugo de hielo, una cebolla, pinzas, muchos más. Falafel. Ahora, un grupo... Falafel, que es una comida... Falafel, ya lo vamos a investigar. Árabe, sí. Un grupo de argentinos propusieron a Unicode en diciembre de 2017. Mirá que llega con un poco de delay, con un poco de demora, la creación de este queridísimo emoji. Hay gente que no le gusta compartir mate y ya vamos a estar hablando de eso también. Los jóvenes tuvieron que incluir en la propuesta un documento de 41 páginas, con fotos, con mapas, con links... Y no son uruguayos, son argentinos. Y famosos que beben mate. Así que seguramente fue la foto de Coquita ahí tomando mate. La foto tomando mate no es válida para nosotras, porque las mujeres se nos hacen las arruguitas arriba del labio. ¿Cómo es? Salvo que te pongan de ácido hialurónico, entonces te queda ahí el labio. ¿Vos decís que es por eso, Coquita? No sé. Porque yo ya a mis 28 empiezo a notar esas malditas arruguitas. Usted tiene que ir a mi centro de estética, yo le voy a pasar la data. Tremendo el centro de estética de la licenciada. Pero además sin cirugía, nada, todo muy... Con poquitas intervenciones así chiquitas. Se me van a ir las arruguitas porque yo me pinto de rojo y se me empiezan a... ¿Quién le va a mirar las arrugas a usted con lo bello? Pero mire las arrugas, Coquita. Me pasa como muy loco hablando de cirugía. Hay gente que me dice en las redes, mira tu cara al lado de lo que era Gentinelli, y yo nunca me hice cirugía. Uno se ve que va mutando, no sé si es la alegría, el amor o qué. Estabas quizá muy cansada en esa época también. No, y era morocha. Y también uno se va cuidando con cremas. Pero yo nunca me hice cirugía en la cara. No sé que me ven diferente. Los mismos dientitos chiquititos que son míos. No, y los bigotes. Los bigotes. Los tegovi, me saques. Sí, sí. Claro. No, no, de cerca se le ven. Con razón, Tisnelli me dice, no, me raspas a mí, son muy bigotudas. ¿Por qué las mujeres nacemos con esto? No, a veces cuando las mujeres toman anticonceptivos, también te salen pelitos donde no deberían. Por ejemplo, en la encía. En el púmpo, en la encía. Se está dejando la barba. En el púmpo, en la encía. A mí se está dejando la barba. Acá hay muchas señas raras. Oliva, ¿a usted le gusta con barba? No. Salió con dos mujeres barbúdales. No, por favor, se lo pide. Así que, gente, bueno, ya está disponible. No entendí cómo se puede obtener. Bueno, es que justamente con la actualización de tu teléfono ya te aparece el más. Es más, vamos a chequear, vamos a corroborar si ya lo han hecho. No, bueno, hay gente que se le... Si usted escribe la palabra más, capaz que ya aparece. Pará, porque si estoy abriendo el WhatsApp, vamos a... No, bueno, a esta velocidad, la semana que viene estaríamos viendo el mate. No me estaría apareciendo, chicos, no me estaría apareciendo. ¿Esto le va a venir bien a usted? Usted que siempre anda rodeado de gente. Un saludo para Ana que está mandando mensajes. ¿Mi mamá? Sí, Ana. Yo ya le pedí a través de un intermediario a quien aprecio mucho, un gran amigo de la casa, que mande mensajes, que ella, que le diga a ella que nos mande mensajes. Así que un beso enorme a mi amigo personal, Gaby Dager, que tiene una importante misión que ha sido encomendada por mí días atrás. Yo quiero saber si nos escribió alguien, quiero saber de las camas separadas. Gaby Dager, Gaby Dager, ¿tiene temas suyos? Tiene, esto es así, yo le hago algunos... Acaba de llegar un mensaje de coqueto. Mensaje de último momento. ¿Qué dice? Cállese, basta. A ver, a ver. Te voy a sorprender. Cállese, no, no me mientas. La ilusión es lo último que se pierde, dijo Macri, y ya a las cinco de la tarde. Ahora, el mensaje... Perdón, perdón. ¿A usted le puso, te voy a sorprender, no será? Sí, sí, Macri le puso eso. ¿Sabes? Qué bien sorprender, cuatro años me sorprende. ¿Sabe al final quién mandó las flores? No nos va a decir nunca eso. Las flores, no, yo no puedo decir. ¿Cómo voy a decir? ¿Adivino? Leven las primeras aguas del día, no más, no las flores. Él hizo, me parece, de mensajero, Domínguez. ¿Usted hizo de mensajero o fue usted el protagonista? No, yo... No, a mí no me da para comprar flores, como el ramo de flores que le mandaron a Coqui. No me dio. No. ¿Me lo imagino? ¿A usted le gusta la música electrónica, Ramírez? No, pero David Guetta sí. Y este tema, Shoot Me Down, me encanta. Es muy bueno este tema. ¿Está buenísimo para ir al gimnasio o para salir a correr? Ponerse pido. Túni, que estaba del otro lado escuchándonos, que ponga esta canción y sigue corriendo ocho kilómetros más. Ah, señores, llegó un mensaje, de verdad. Pero el teléfono de la radio. De un ídolo, de un ídolo. Coquito está escuchando en la radio en este momento. Qué estúpido. Coquito está escuchando, sabe, dije. Lo que nos están escuchando es la gente de San Francisco, bienvenido. Espero que haya escuchado la declaración de amor que hizo usted hace un rato. No. Espero que haya escuchado, Coquito. ¿Qué es lo que dijo usted hace un rato? Que queremos asado. No, 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 no. El asado me lo debe, yo le dije otra vez. ¿Saben que tiene un antojo de asado? Yo lo tuve. No, Matambrera. Banderita, le dicen. ¿Qué es Banderita? Ese de las costillitas chiquitas, sí. Le dicen asado, banderita, en Buenos Aires, creo. ¿Qué es lo que dijo usted, Coquito, hace un rato? Diga la verdad. No, no habla de mi vida personal. No, hace un rato estaba hablando de su vida personal. Ahora ya la están escuchando, ya no quiere hablar. Voy a tener que recubrir esta noticia. Poneme la música romántica, si se puede. Porque tengo que ir haciendo preguntas. Encima no lo puedo contradecir porque es mi jefe. Bueno, pero acá es panelista. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo usted hace un rato? Que el cepillo de diente de Coquito, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, no, por señas, la gente, ni Coquito ni nadie va a escuchar. No, yo le dije que en mi casa hay un cepillo de dientes, que no es el mío, que es un cepillo de viaje, que estaba sin usar un día, vino a mi casa. ¿Quién vino a su casa? Bueno. Coquito. Y yo lo miré y dije, pensar que esto rozó sus dientitos, punto. ¿Dientitos? Sí, porque son chiquitos. ¿Son chiquitos los dientitos de Coquito? Sí, más que los míos. ¿Más que los suyos? Sí, chiquititos. Más que los míos se da un bruxismo y se va a gastar. ¿Y el suyo dónde está? ¿Mi qué? Su cepillo de dientes. También al lado, uno rocita. No, no, y en la casa de él usted no dejó nada. Tengo ese info, no sé. Me siento real. Pará, pará. Pero perdón, o sea... A ver, también se me la digo. Camila. Camila. Yo lo que le estoy preguntando... No, basta, no juegue. ¿Dónde? No, pero... Es mi vida. Es su vida, pero yo le estoy preguntando. Gracias, querido. En vivo. Entonces, ¿no dejaste tu cepillo de dientes en la casa de Coquito? Uno de viaje quedó ahí. Es que es parte. En su casa está el cepillo de Coquito. No, solo eso me dije. En tu casa. En tu casa, ¿qué hay? Ah, y en la de él. ¿En la de él hay un cepillo tuyo? En ambas casas, sí. Y en tu casa está el cepillo de Coquito colgado al lado del tuyo. En su casa hay más cosas mías que en tu casa. Ah, ¿querés ir a buscarlas? No, no, pero las dejé ahí, son cosas... Ahí, es como que tenés... Que están ahí. Pero hace mucho ya, porque ¿cuánto pasó? Como una semana. Ya pasó como una semana. Bueno, capaz que me las devuelvo, capaz que puedo ir a buscarlas, no sé. Si te las mandan en una bolsita de disco, con Globo, ponen todas tus casitas en una bolsita de disco y te las mandan con el servicio de Globo. ¿Está bien o...? No, veo. ¿Y cómo que harés que le haces? No. A mí me lo pusieron en una bolsa de consorcio, no sé, no sé, mirá. ¿A vos te lo pusieron en una bolsa? Sí, sí, sí. ¿Quién, Luisita? No, no, está bien. Está bien, está bien. No, no, yo, a ver, no, no, para mí las cosas deben quedar donde están y si hay, y que queden ahí, bueno. ¿Y cómo van a quedar ahí? Y como las fotos, quedan en el celular y uno elige eliminarlas. Pero si yo estoy teniendo la información de que está su cepillo de dientes en la casa de Coqueto y en su casa está el cepillo de dientes de Coqueto y ninguno de los dos tiró los cepillos de dientes... No, eso no se hace, claro. Bueno, pero digo, si está esperando o algo está esperando. Yo tengo algo más de él en mi casa, ahora me acuerdo. Por ejemplo, a... No me diga. No me diga. ¿Un perfume de Coqueto? Dos perfumes, dice. Dos perfumes. Dos perfumes. Ah, no, no, dos perros. No. Dos perros boxers. Dos perros boxers. ¿Usted tiene el mismo directo? A veces me informan, a veces me llega el dato. El amor, señores, el amor. No, no, no.